Osuna ha vuelto a cumplir con su primera cita cofradía del año y fiel a la tradición, San Arcadio Mártir, patrón de Osuna, procesionaba por las calles de nuestra localidad en la fría tarde-noche del pasado sábado 12 de enero, con motivo de su onomástica. La procesión iba precedida por la representación de todas las hermandades de penitencia y gloria de nuestra ciudad, además del acompañamiento municipal presidido por la alcaldesa de Osuna junto al hermano mayor de la hermandad de San Arcadio y el presidente del consejo local, la hermandad de psicofradías. Una hora antes de la procesión se celebraba en la ermita del patrón la solemne función principal que estuvo concelebrada por todos los sacerdotes de la localidad. Con una gran función de fuegos artificiales, con el acompañamiento musical de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, San Arcadio recorrió diferentes calles de su barrio y del centro histórico de nuestro municipio. La tradición y las costumbres populares hacen que en este día se elabore un dulce típico que es la seña de identidad del Día del Patrón, como son las llamadas gachas de San Arcadio, un plato elaborado a base de leche, harina, aceite, azúcar, matalauva, canela, limón y picatostes y que todos degustábamos el 12 de enero. Hace más de 350 años que San Arcadio es patrón de Osuna. La imagen que procesiona por las calles de nuestro municipio está fechada en 1696, aunque fue restaurada en el año 2005. La ermita, donde reside y recibe culto, levantada donde al parecer ganó la palma del martirio, también está dedicada a otros mártires ursaoneses que son copatronos de la Villa Ducal.